Este proyecto de cooperación entre el gobierno de la Dinamarca y las autoridades aquí en Colombia es como un proyecto en donde hay como intercambios entre los expertos, en este caso bajo el sector de Pocino, expertos daneses, expertos de ICANN y VIMA y también por Colombia como observadores. Lo bueno con este tipo de proyecto es que los expertos colombianos puedan ir y ver un poco cómo funciona el sistema en Dinamarca, cómo hace los Dinamarca y puedo traer esta experiencia y ponerlo un poco en el contexto colombiano. Es un proyecto que tiene temas muy prácticos para que los colombianos, las autoridades colombianas pueden utilizarlo si es posible como muy pronto y muy concretamente los conocimientos que ellos obtenieron. De la parte colombiana en relación con el VIMA y por supuesto también con Colombia, yo pienso que ellos tuvieron una introducción al sistema danés y como una consecuencia, ellos tuvieron una introducción a ver cómo hace un otro país, cómo ellos manejan su sistema. Esto podría ser como inspirar un poco las autoridades aquí en Colombia para tal vez hacer las cosas un poco diferentes o tal vez continuar con las cosas, pero de todos modos ellos tienen ahora como socios en Dinamarca con quienes ellos pueden tener un diálogo sobre algunos temas concretos. Gracias.